Hola mis lindas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal, yo soy Lidia Rodríguez, conocida como Style by Lidia y para hoy les... yo sé que ustedes ya me van a decir que estoy traumática y loca, pero les tengo otras compritas de primar, pero de ropa, porque yo sé que a ustedes les encanta ver qué es lo que estoy usando, qué es lo que me está llamando la atención, en qué humor estoy, yo lo sé, las tengo aquí para ustedes. No encontré muchísimas, muchísimas cosas, si les soy sincera, hay otros días que como que encuentro mucho, mucho más, pero las piezas que encontré sí me gustaron, o sea, ¿qué yo compro que no me gusta? Yo todo lo que compro me gusta, me lo pongo, lo uso, tengo... En el haul anterior les mostré, ah, sorry, les mostré que estaba como que un poquitico obsesionada con el Snake Animal Print y encontré esto que está aquí, que es una short legging, ¿ok? Me gustó, me pareció súper linda, no me queda tan linda como pensaba, pero la puedo utilizar como una franela oversight y mis sneakers y yo puedo rodar con eso. Ahora, lo que pasa es que Prima me está sometiendo a un estrés muy grande, porque ellos hicieron reajuste de tallas, ahora yo no soy la talla XL, sino que soy la L, y entonces esta que es L me queda grande, o sea que sería también una M. Manténganse en los números, 12 o 14, punto y final, esa es mi talla, o 12 o 14, y ya. Bueno, pues bueno, es esta que está aquí, ya. Estamos entrando aquí en Holanda en un invierno un poco extraño. Un día hace frío, el otro día, como hoy, hace un sol ardiente que te calienta la casa, que te hace sentir como que puedes salir con una chaqueta de cuero y mañana puede estar lloviendo. Conseguí este crop top que está aquí y me parece súper, súper cute, porque cuando yo utilizo algún crop top, me gusta que sea un poquitico ancho para que se me vea algo de cintura, porque yo soy bastante cuadrada y voluminosa, ustedes lo saben. Entonces, conseguí este que está aquí y este soltarcito, me gusta todo, la tela, las mangas, el corte, todo me parece genial y es negro, ¿qué más les puedo decir? Negro, negro, negra, esta blusa que está aquí, oh Dios mío, me parece tan linda, tan, tan, tan hermosa, para estilarla de una forma espectacular, con una falta de cuero, con unos pantalones altos, unos jeans altos a la cintura y unas botas, con tu cabello espectacular recogido o suelto, con los labios rojos, con unos super lentes, es una bolsita, me parece, que me encanta, es esta que está aquí, y es tan hermosa, y se lo, de verdad, es que es una hermosura ella, me gusta, me gustaría así que fuese un poco más larga, porque me queda ras abajo del ombligo, y me gustaría que fuese un poquitico más larga, esta sí la escogí la talla XL y me quedó perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Esto que tengo por aquí, les va a dar vibras de Clules, esa película que nosotros veíamos en la adolescencia, de Alicia Silverstone y yo no sé qué más, lo vi y dije, lo tengo que tener, lo tengo que tener, y si hubiese estado en color rosado, me lo llevo en color rosado, estaba en negro, blanco y negro, y amarillo y negro, lo escogí en amarillo y negro, porque me pareció tan tierno, míralo, o sea, entre la falda y el suéter, el suéter es crop top, me gusta muchísimo, lo voy a utilizar para tomarme unas fotos con alguien, que se llama Ray, Ray, si lo estás viendo, ya sabes que me voy a tomar las fotos con esa pinta contigo, y me encantó esta vibra, es, lo voy a utilizar como para inspiración de invierno, con unas botas altas, con unas botas altas, con un sombrerito, unos guantes, me voy a poner así súper cuchi y, se nota que tengo 31 años para utilizar esta ropa, dígamelo, porque yo sigo vistiéndome como casi tengo 14, excepto por el día de hoy, que claramente demuestra que soy una mujer crecida, yo siempre encuentro tesorillos en prima con respecto a los vestidos, este me pareció mitad tesoro, mitad, esto es así como para salir de rumbita, una noche con las chicas, así en un bar, tipo que sandalias, y pues sí, es este vestido, es también de snake, la obsesión con los snake print es tan candela, esto me fascina, este es un body, pero miren, el color neón me encanta, me encanta, ahorita en prima tengo muchas cosas color neón, como verde, amarillo, florecente, fucsia, y me encanta, quisiera regresar y tomar el talla, el verde, este es talla L, me quedó perfecto, me encanta, es súper lindo, me lo imagino con unos jeans, metidito, para grabar los videos, porque siempre me gusta así como que coordinar a veces un poco con mi fondo, o sobresalir y que sea un solo tono, este es genial, me encanta, y es súper sexy, a mí a veces me da por no utilizar sostén, porque me creo, qué sé yo, yuyito, mamá cara bobo, y me encanta estar así con las chichis al aire libre, y me encanta que se me marquen los besos y que todo el mundo lo esté viendo así, ¿quién coño se cree ella para salir así? eso me fascina, no me molesta para nada, que yo tengo demasiada personalidad, por último, encontré el primer, y esto sí es una belleza, esta tendencia de los Shunky Sneakers, miren esto, que, miren esto que cool, mírelos, ¿ok? están súper súper cool los sneakers, qué lindos, costaron 18 euros, me gusta bastante el zapato, la calidad, la forma, el color, todo, 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 me encantó, o sea, este ha sido uno de mis hoes, este ha sido uno de mis compritas más corticas, y uno de los que más me ha gustado, sinceramente, bueno, espero que te haya gustado, déjame saber cuál de estas piezas tú devolverías, y cuál realmente te quedarías, déjame saber también si te gustó cómo me quedaron las piezas, de todas formas, yo sí las estilo de otra forma, así, aquí solamente les estoy mostrando ahorita cómo me quedan, y ya no, las estoy estilando como para hacerme unas fotos, o algo así, no tengo más nada que decirte, sino que tengas un día lindo, si te gustó este video, regálame un like, si te gustó también este video, hazle un capture, y compártelo en tus redes sociales, para que me ayudes a llegar a tocar las estrellas, y vengas a tocarlas conmigo, porque quiero crecer, o sea, vamos a hacer crecer esta página, y esta página no se puede hacer crecer sola, necesito de cada uno de ustedes, ¿ok? cada uno de ustedes, compártelo en tu Instagram, si no me sigues en Instagram, sígueme, yo soy súper cool, todo el tiempo les estoy posteando contenido, de valor, de motivación, de belleza, productos, así que, únete a mi comunidad, y sé parte de ella, intégrate, no seas un extraño, y haz algo, te mando un beso enorme, como yo, así que nos vemos, en nuestra próxima cita, adiós, besos, muah, me encantó, chau, chau, chau,